La Fiesta de la Virgen del Carmen La Fiesta de la Virgen del Carmen La Fiesta de la Virgen del Carmen Señor te quiera, Cristo te quiera. Voy todos los años, me encargo a los cerros, me pongo una gran, también a la Virgen de Carmen, así igualito me encargo. Gracias por ver el video.